Chávez Caleri, atención, Caleri ha colocado ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Aquí está Lodeiro, está perfectamente habilitado Caleri, si llega Caleri va a encarar al arquero Para liquidar el partido Caleri Enfrenta al arquero Caleri, Caleri, Caleri Caleri por arriba, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo ¡Viva el fútbol, viva el fútbol Caleri! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Pero difícil que lo vean, la ha metido Bárbara para Carrizo El libre fue en Sanil, hasta el gol de Bonta ¡Gooooool! 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 Comparín general, Silvio Martínez, ahí está ¡Gooooool! 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 Atención, ahí está el segundo Lo pide Caleri y viene ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y el papelani Aquí está Babalaya Este es gol de Boka ¡Gooooool! 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 Dos palos, Rolín que saltaba. ¡Gol! ¡Gol! Calori. ¡Gol! Y en el centro del área. ¡Gol! ...el partido en campo rival. Ahí la barra que trae Calori. ¡Ribote! ¡Ribote! El artero que el vio. ¡Y vos que lo tiene! ¡Gol! 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 Tenebes y les he meto. ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Gol! Cantaron, 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 cantaron. Y de Rabona, silbiendo de Aragona. Y dame la dice. Fue para Caleri. La dejaron para Caleri. ¡El centro, Caleri! ¡Y de Carlitos, que se meta ganó! ¡Carritos, Carlitos, Carlitos, Caleri! ¡Un cago! ¡Gol! ¡Centro para Boca, para Tevez! ¡El segundo, Tevez entregó para Caleri! ¡Caleri, Caleri, Caleri! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Nosotros todos, en la comunidad del club! ¡Aquí va Caleri, 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 Caleri! ¡Gol! ¡Gol! ¡El centro viene para Monzón! ¡Gol! 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 Atrás, Tevez,xerbe,xerbe,xerbe,xerbe,xerbe,xerbe,xerbe,xerbe,xerbe! ¡Final, centro! ¡Gol! 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 ¡GOL!